Música Amigos, ¿cómo están? Soy Mo Garza y bienvenidos a nuestra primera edición de City Drivers Un programa donde te vamos a estar haciendo recomendaciones de lugares y actividades para hacer dentro de la ciudad Y fíjense que en nuestro primer capítulo vamos a ir a Eulalia Una cantina acá, restaurante, bien padre, les va a gustar Acompáñenme, vamos a ver qué tal está Es una cantina contemporánea ubicada en la calle Ignacio Manuel Altamirano 125 en la colonia San Rafael Música Música Aquí en Eulalia le dieron un giro interesante a los ya tan conocidos platillos mexicanos Agregándole un sazón, un toque sinaloense Y les puedo decir que los mariscos toman el rol protagónico en la mayoría de sus platillos Sin embargo no excluye a todos esos amantes de la carne Brindando un espacio muy agradable para todas esas personas que gustan del buen comer Y además es importante mencionarles que cuentan con menú vegetariano Música Voy a empezar con unos tacos de camarón roca con un aderezo spicy Y para acompañarlo qué mejor con una margarita A ver, vamos a probarlos Gracias Bueno y para continuar me voy a echar un pulpo al ajillo Que es el que me lo trajeron Con el puro olor tengo Y qué mejor acompañarlo con un muy buen vino tinto Y para finalizar mi visita a Eulalia Qué mejor manera de terminarlo de esta manera Con un molcajete agasajo Y vaya que que agasajo muchachos porque vean lo que tiene Tiene camarón, calamar, callo de hacha, callo de almeja, pulpo Y todo esto está bañado en una salsa marisquera hecha por ellos Está de agasajo como lo dice su nombre Voy a empezar y terminar Y para todos los amantes de la música Estén pendientes de las redes sociales de Eulalia Que los fines de semana se arman buenos toquines Esto fue todo por hoy Yo me despido, soy Mau Garza Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Para que estén al pendiente De cuál será nuestra siguiente parada en City Drivers Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!